Bien, pues vamos ya con la información local, le comentamos a usted que este viernes pasado fue inaugurada la 39ª edición de la Feria de la Lana y el Atón, esto en Plaza Cívica. Vamos con la información. Arrancó la 39ª edición de la Feria de la Lana y el Atón. Artesanos y productores de lana, metalistería, papel maché y joyería confluyen en la 39ª edición de esta Feria Nacional, que fue inaugurada el pasado viernes por miembros de la Universidad del Ayuntamiento y la Administración Municipal, un espacio que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo abren como impulso al crecimiento del sector artesanal en la ciudad. Son 86 expositores provenientes en su mayoría del municipio, tanto de zona urbana como las comunidades Presa Allende, La Cieneguita, San José de la Amistad y La Petaca, además de algunos productores foráneos. La convocatoria fue mantener la tradición de elaborar artesanías porque imprime no solo el corazón, sino el talento y la visión de los sanmiguelenses y dan identidad al territorio. Ubaldo de Anda, artesano del municipio, reconoció el apoyo que se ha dado a los productores de San Miguel, con el respaldo que significa el tener estos espacios para comercializar sus creaciones, las capacitaciones y cursos para aprender a innovar en sus artesanías. La feria, que celebra casi 40 años de existencia, estará abierta de 10 de la mañana a 8 de la noche hasta el 26 de noviembre en la explanada de la Plaza Cívica del Generalísimo Don Ignacio de Allende. Además de los expositores, habrá actividades culturales, todas ellas a las 7 de la noche. Para este martes 21 de noviembre estará el Ballet Folclórico del CEDECOM. El miércoles 22 de noviembre estará el Grupo de Danza Balletto, contemporáneo de Casa de la Cultura y Danza Folclórica del DIF. El jueves 23 se presenta un grupo de música latinoamericana, el viernes 24 de noviembre el Grupo de Danza Tradicional Huitzilín Socoyotl, sábado 25 de noviembre el Ballet Folclórico Infantil de San Miguel, el domingo 26 de noviembre el Ballet Folclórico Juvenil San Miguel. Bueno, pues pasando a otra nota, ayer se llevó a cabo, y usted lo sabe, el desfile deportivo conmemorando el 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en nuestra ciudad. Vamos a ver qué pasó ahí. Participan más de 5 mil en desfile del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Durante alrededor de cuatro horas, escuelas del municipio y asociaciones civiles recorrieron las principales calles del centro histórico en el desfile cívico-deportivo que comemoró el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Un total de 73 contingentes con 5 mil participantes en tablas rítmicas, coreografías, demostraciones de diversos deportes, artes marciales, pirámides y bailes como parte del tradicional desfile que fue apreciado por 14 mil personas entre sanmiguelenses y turistas, según datos de la Dirección Municipal de Protección Civil. El recorrido inició en la calle Nemesio 10 en punto de las 9 de la mañana. La calle Insurgentes y el lado norte del Jardín Principal fueron los tramos más concurridos. Portaron coloridos vestuarios, acordes a la época revolucionaria, unos niños personificados de los protagonistas del acontecimiento que hoy completa 107 años de historia, así como contingentes perfectamente uniformados con los colores de sus escuelas. De entre los más aplaudidos fueron los cuerpos de emergencia, los bomberos y la Cruz Roja. Desde el balcón del Palacio Municipal observaron atentos el desfile integrantes del ayuntamiento, así como directores de la Administración Municipal, acompañados de la Reina de las Fiestas Patrias y Regionales, Mariana I, la Reina del Campesino, Olivia I, Elizabeth I, Reina del Club Rotario, y Montserrat I, Reina del Club de Leones. La Dirección Municipal de Protección Civil reportó únicamente la atención a una jovencita por caída durante la formación de una pirámide. Los contingentes participantes fueron de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, Bandas de Guerra, Dragones de la Reina y Guardias de Honor, Sistema DIF Municipal, Atletas de la Comunición Municipal del Deporte, Entatlón Deportivo Militarizado, Contingente de Reinas de Fiestas Patrias y Regionales, del Campesino, Club Rotario y Club de Leones. Escuelas participaron 32 primarias, 12 secundarias, 13 bachilleratos, 7 universidades, así como Korean Martial Arts Education Center, asociaciones civiles como la Cruz Roja Mexicana, el Honorable Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende, la Asociación de Charros de San Miguel, la Cabalgata de San Martín Caballero y Cabalgata Cristo Rey, Asociación de Charros del Milagro, la Escaramuza Echarra, Espuela de Allende. Participaron además 8 vehículos motorizados, 23 equinos y un canino. Asociación de Charros de San Miguel de Allende Bueno, pues como siempre, muy lucido resultó este desfile, donde hubo algunos cambios, donde se adelantó sobre todo el horario, para que los participantes se vieran menos afectados por el calor, que ya un par de horas más tarde, por supuesto que se siente muchísimo más fuerte. Donde no les fue muy bien, fue allá en Puerto Vallarta, me estaban comentando, y seguramente usted ya vio esas imágenes, no les fue muy bien a los bomberos, donde también pues se realizaban, se encontraban realizando algunas actividades, y pues desafortunadamente perdieron el equilibrio, cayeron, y tres de estos jóvenes participantes del Cuerpo de Bomberos de allá de Puerto Vallarta resultaron lesionados, tres. Aquí solamente una niña cayó también de una pirámide, ¿verdad? Pero digo, nada, nada, este, nada grave. Perfecto. Bien, pues vamos a continuar con la información. Ya por la tarde, este, se realizó la carrera de la Revolución Mexicana. Esta vez participaron más de 300 corredores de distintas categorías. Se llevó a cabo la cuadragésima primer carrera de la Revolución, donde superaron la convocatoria de años anteriores. 365 corredores participaron en las 14 categorías de la cuadragésima primera edición de la tradicional carrera de la Revolución, donde el máximo ganador fue Seferino Reyes Ortiz, al recorrer 18 kilómetros en un tiempo de 57 minutos y 56 segundos. El origen de la carrera de la Revolución data de 1976, durante el mandato del gobernador Luis H. Ducoin, promulgó la que hoy ya es una tradición de la que participan niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, veteranos, ciegos y débiles visuales de la ciudad, municipios aledaños, así como extranjeros que radican en San Miguel de Allende. La salida tuvo lugar en la comunidad de Atotonilco, para que en punto de las 4.59 de la tarde, Seferino Reyes cruzó la línea de meta instalada frente al Palacio Municipal, convirtiéndose en el triunfador de la edición 41 de la carrera. Para las 5 de la tarde, con 7 minutos, María Cervantes se alzó con el primer lugar de la categoría femenil. Los momentos de emoción ocurrieron con el arribo de veteranos que con entusiasmo celebran el logro deportivo con el que están comprometidos, algunos desde hace más de 30 años. Cientos de aplausos resonaron con la llegada de los primeros lugares de la categoría de débiles visuales y orgullosos papás y mamás echaron porras a los niños y niñas que corrieron en las categorías de 5 kilómetros. La Comisión Municipal del Deporte, Comude, reconoció que los más de 300 corredores no participan en su mayoría por un lugar, sino por ser protagonistas del tradicional evento deportivo. Posteriormente, subieron al estrado los ganadores de las categorías, recibiendo de manos de integrantes del gobierno municipal un total de 40 mil pesos en premios divididos en los 38 campeones. Los ganadores en esta carrera de la revolución en los 18 kilómetros varonil foráneo fue Seferino Reyes Ortiz, el segundo lugar fue José Puga y el tercero Orlando González. En los 18 kilómetros varonil veterano foráneo ganó José Elías Gómez, en 18 kilómetros femenil local María Cervantes, en los 18 kilómetros varonil local el primer lugar fue para Carlos Nazario Chávez, el segundo Cirilo Ramírez y el tercero José Peralta. En los 18 kilómetros varonil veterano local el primero fue para Antonio Gallegos, el segundo Ignacio Vázquez y el tercero Valentín Banca. En los 8 kilómetros femenil el primero fue para Leticia Rodríguez, el segundo Rosa Briseño y el tercero Valeria González. En los 8 kilómetros varonil el primero fue para Armando Campuzano, el segundo Andrés Mata y tercero José Olalde. En 8 kilómetros varonil veterano el primero fue José González, el segundo Miguel Flores y el tercero Manuel Camacho. En la categoría de discapacidad el primer lugar fue para Cristóbal Tavera, el segundo Alejandro González y el tercero María Bejar. En 5 kilómetros femenil juvenil el primer lugar fue para Shadani González, el segundo Matilde Briseño y el tercero Paulina López. En 5 kilómetros varonil juvenil el primero fue para Israel Ramírez, el segundo Leopoldo Rincón y el tercero Juan Cerritos. En 5 kilómetros femenil el primer lugar fue para Reina Mota, el segundo Gabriela Lomas y el tercero María Rodríguez. En 5 kilómetros varonil el primer lugar fue para Fabián Moreno, el segundo Fernando Ramírez y el tercero Óscar Villanueva. En 5 kilómetros varonil veterano el primer lugar fue para Juan Almaraz, el segundo Juan Villanueva y el tercero Bernardo García. Bueno, pues felicidades para todos los participantes, sobre todo, por supuesto, también a los ganadores, obviamente, pero para todos, para esos más de 300 atletas que decidieron realizar esta carrera. Y bueno, pues, ¿qué le parece si recordamos el momento de la inauguración, perdón, de la rehabilitación de la Plaza del Tianguis en la estación? Esto, por supuesto, por parte de autoridades municipales. Rehabilita gobierno municipal la plancha del Tianguis la estación. Son 160 vendedores del Tianguis la estación que disfrutan la pavimentación del espacio donde los sábados comercializan sus productos con una inversión de 3 millones 473 mil 345 pesos. El gobierno municipal consolidó la dignificación de la que también es plaza pública para familias de cuatro colonias circundantes. Como parte del programa de rehabilitación de espacios públicos, el gobierno municipal genera beneficios integrales y en distintos rubros, al ser una zona concurrida sobre todo por niños, niñas y jóvenes. Se adecuó para que realicen entre semana actividades deportivas y un área de juegos. La privada la estación se intervino en la pavimentación e iluminación, que se vale de paneles solares, así como jardineras y tomas de luz, además de los baños para uso de comerciantes y compradores. Con la ampliación de estos programas, el gobierno municipal impulsa al comercio, que por consecuencia logra un desarrollo económico para las familias sanmiguelenses, en específico en esta zona de la ciudad, ya que cuenta con el centro expositor de la plaza La Estación, tienda de productos hecho en San Miguel y ahora una vialidad adecuada para el Tianguis. Durante el acto inaugural participaron miembros del ayuntamiento, directores de la administración municipal y Margarita Cano, doña Mago, representante de los comerciantes. Bien, pues cambiando de información, mañana habremos de celebrar a la patrona de todos los músicos, Santa Cecilia. Y bueno, como ya lo sabemos, en varios lugares, en varios templos, por supuesto se celebra a Santa Cecilia, patrona del músico, y ellos aprovechan para hacer verbenas, para hacer realmente una convivencia en muchos lugares bastante grande. Vamos a ver la invitación que nos hace Lole Arana para que vayamos a esta festividad a Santa Cecilia en el Valle del Maíz. Son 33 años para este miércoles 22 de noviembre. ¿En dónde? En el Valle del Maíz, del 13 al 21 de noviembre, novena de rezos en el templo a las 7 de la tarde. Y el día 22 a las 10 de la mañana, la Santa Misa, oficiada por el sacerdote Eleazar de la Congresión del Oratorio, amenizada por el Marieche Ausente de Martignano Ramírez de la Cruz del Palmar, de 12 a 2, participación a los músicos del barrio, de 2 a 3, las chicas de la rondalla San Miguelense, a las 3 de la tarde comida general en el atrio donada por la gente del barrio, como Reliquia Santa Cecilia, de 3 a 5, el Dr. Rogelio Gordillo Durán y sus amigos del grupo Si Bemol, de 5 a 6, Martín Chávez y su grupo Los Hudson Boys con Rock de los 60, de 6 a 7, el estilo inigualable de Pecado de Afrodita con temas de su propia inspiración, de 7 a 8, Hora Santa, rezos y cantos para pedir por todos los músicos del barrio y músicos en general, participando en la pastoral del barrio. Y para terminar, de 8 a 12 con Onda Grupera y Cumbia Norteña con el sensacional grupo Fama Norteña desde la comunidad de Cerritos, atentamente los organizadores del barrio y los mayordomos en general ahí en el Valle del Maíz. Sí, agradecemos por tantos años de siempre apoyarnos y llevar el arte de la música a todos los barrios, porque fue una generación de concursos de compositores. Durante 25 años organizamos concursos de compositores en el Valle del Maíz y en todo ese tiempo don Manuel nos apoyó con muchas entrevistas, muchas participaciones de grupos aquí en la cabina, dos, tres horas que la gente llamaba y llamaba para mariachis, para grupos norteños, solistas. Entonces, en toda esa trayectoria, pues muchos jóvenes se integraron gracias a las entrevistas de todos los programas de la XSQ, con un fin siempre de encauzar a los jóvenes integrados a la música. Sí, gracias a la XSQ, a Radio San Miguel y a Canal 4, y gracias a toda la gente del barrio del Valle del Maíz, bienvenidos a la festividad de Santa Cecilia. Bueno, pues mañana, desde muy temprano, desde muy temprano, por supuesto que iniciarán las celebraciones a Santa Cecilia allá en el Valle del Maíz y de igual forma también en el oratorio. Ricardo Olvera invita a todos ustedes a esta festividad en honor a Santa Cecilia mañana en el oratorio. Para invitar a la población en general para que nos acompañen el día de mañana a la festividad de Santa Cecilia, que se venía en el templo del oratorio de San Felipe Neri. A las 6.30 de la mañana tenemos alborada, ejecutada por el Pecheras y ayudada por Luis Bautista Llamas, más conocido como el Huichol. A las 7, mañanitas por los miembros de las tunas y estudiantinas que emanan del oratorio. A las 12.30, celebración eucarística por el muy reverendo Padre Socorro Govea, las bondades que nos ha dado esta santa y que interviene ante el Todopoderoso. A las 11.30 pm estarán presentándose diferentes grupos de las 5 a las 11.30 de la noche. Tenemos en principio a Martín Bautista y sus teclados, grupo mexicano de Chuy Sánchez, Enrique Hernández y sus grupos, con varios temas de los Cridens, los Beatles y bailroqueros. Al final tendremos la participación del maestro Antonio Santa María con sus teclados y la voz de México, el Papo. Ambientarán con diferentes temas musicales. Invitamos a la gente que participe, van a ofrecerse ponches a partir de las 7 de la noche, que son obsequiados por los vecinos de la calle de Loreto y serán acompañados por su respectivo piquete patrocinado por el señor Rubén Pérez Freyma en recuerdo y la generosidad de su tío Rodolfo Pérez y la señorita Celia del mismo apellido. Y estaremos ahí en la mañana también a las 7 ofreciendo esos ricos ponches. A las 7 de la noche, Soleno Rosario, por los seminaristas del Colegio de San Francisco de Sales. A las 9, Quema de Bonitos Fuegos Artificiales. Invitamos al público en general a que asista a estos eventos llenos de espiritualidad, con los actos litúrgicos y piadosos, con cantos y música, con agradecimiento a las bendiciones del Altísimo por petición de Santa Cecilia, patrona de los músicos y recordando que en todo siempre a Dios por la música. Este día de Santa Cecilia, ella fallece un 22 de noviembre y el Papa Gregorio XIII la santifica y en el año de 1584 se erige una academia de música en Roma y los pintores de esa época se inspiran en Santa Cecilia, pues tocando un órgano o con una lira. Y ese día precisamente es el Día del Músico, es lo que mañana vamos a celebrar y pues ante todo dando gracias a Dios por la vida que nos da y que seguimos realizando música. Bueno, pues ahí también tiene la invitación para que usted tener la oportunidad vaya ahí al Templo del Oratorio a estas celebraciones, a estos festejos, a Santa Cecilia, patrona de los músicos y en muchos lugares, en muchos templos, como ya lo había comentado, también habrá, por supuesto, fiesta en honor a Santa Cecilia. Y bueno, siguiendo con la información, Lucy Núñez del Comité de Movilidad invita a los trabajadores de negocios, sobre todo en el centro, a acercarse a la radio para llenar un formato. Esto servirá como herramienta para definir las rutas nocturnas, para conocer realmente cuáles son las necesidades que se tienen y de alguna manera, bueno, pues poder definir y provocar que, vamos, los trabajadores también del Servicio Público de Transporte puedan tener estas rutas y puedan beneficiar así a los trabajadores de muchos lugares que salen ya tarde y que, sin duda, sin duda, el costo que significa para ellos el regresar a sus casas es demasiado. Veamos qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues soy Lucy Núñez y estoy hablando a nombre del Consejo de Movilidad de San Miguel de Allende hoy para invitar a todos los empleados, todas las personas que trabajen en los hoteles, en los restaurantes, en los bares, en las cantinas que están aquí en la zona del Centro Histórico de San Miguel de Allende, pues para invitarlos a que vengan aquí a la SQ, a que nos hagan favor de llenar unos formatitos donde les estamos preguntando precisamente en dónde trabajan, bueno, primero, ¿cómo se llaman? ¿En dónde trabajan? ¿En dónde viven? Si viven en comunidad, en qué comunidad, si viven en qué colonia, ¿a qué horas entran a trabajar y a qué horas salen a trabajar? Este formato, estamos haciendo estas encuestas precisamente porque queremos saber la mayoría de los empleados en dónde vive, porque estamos generando ya la posibilidad de hacerles las rutas del transporte nocturno que tenemos intención de crear aquí en San Miguel de Allende para facilitarles a todos aquellos que salen después de las 10 de la noche, pues que puedan accesar y que puedan regresar a sus hogares de manera mucho más económica y mucho más segura. Se van a crear unas rutas donde, por ejemplo, si tenemos más gente que vive en la parte alta, por decir, en la parte de hacia el fraccionamiento, la luz, o si viven hacia el nigromante, o si viven hacia la parte de la presa, la cantera, qué sé yo, necesitamos saber cuántas personas para crear el número de rutas. Acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo, vamos a crear cuántas corridas van a ser de los estacionamientos que se están creando en las afueras de la ciudad, ahí van a ser los puntos de partida hacia el centro y del centro hacia afuera. Entonces, vamos a ver cuántas corridas necesitamos hacer hacia la parte alta, cuántas corridas necesitamos hacer hacia la parte, hacia Guanajuato, hacia Dolores, etc. Y eso va a depender de dónde vivan ustedes. Entonces, por favor, les pido que vengan a la ASQ, aquí pregunten en la oficina, o por Lupita, o por Lucelena, o por Blanca, va a haber unos formatos donde nos hacen favor de ponernos esos datos para nosotros con esta encuestita, bueno, pues podernos dar una idea hacia dónde vive la mayoría de la gente o cuántas rutas debe de haber a qué dirección de la ciudad. Ojalá haya mucha respuesta y, bueno, durante toda la semana aquí en la ASQ, estarán esos formatos. Cuanto más información podamos tener de todos ustedes empleados, pues más posibilidad tenemos de crear mejores rutas para facilitarles un poco la vida a todos aquí en San Miguel de Allende. Ojalá, ojalá tengamos mucha respuesta y aquí los esperamos. Acuérdense, vengan, pues la radio está abierta de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, así que aquí van a estar los formatos para que llenen y nos den esa información que para nosotros es muy valiosa. Gracias, aquí los esperamos. Bueno, el único motivo, el único motivo que tiene este proyecto es el que ustedes, trabajadores de sobre todo lugares que ya salen o terminan bastante tarde de sus labores, algunos ya por la madrugada, pues puedan tener el servicio hacia los lugares donde ustedes viven y con ello poder ahorrar, por supuesto, dinero, lo dije al principio del programa, costear el regreso a sus casas, por supuesto que sí, sí afecta, sin lugar a dudas. Ojalá que efectivamente la gente se acerque, ojalá que ustedes que recibirán el beneficio de manera directa estén ahí, llenen estos formatos y con esto se facilitará para dar agilidad a echar a andar este proyecto que, insisto, únicamente beneficiará a ustedes. Vamos a continuar con más. ¿Hasta cuándo hay alguna fecha límite para esto, no, verdad? Esta semana. Esta semana. Entonces, pues vayan lo antes posible y corran la voz, corran la voz entre sus compañeros, entre sus conocidos, entre sus amigos. Esto es de verdad un servicio que a ustedes les va a servir de mucho. En otra información, Christine Fleming y Carlos Rodríguez invitan al evento Chelista, Chelas y Charla, que se va a realizar mañana en el restaurante Emilios. Sí, mañana, miércoles, a las cuatro, en el restaurante Emilios, que está en salida Querétaro, esquina Piedras Chinas. Creo que antes era el restaurante Casa Blanca. El evento es para tocar música de los Bach Chelo Suites, números cinco y seis. Y, este, y Cristina va a tocar y explicar, y, este, de la música. Y, si alguien, este, viene y que no habla inglés, pues va a haber traductor ahí para que la gente pueda preguntar, este, cosas de la música. ¿Mañana a partir de qué horas? A las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Y es gratis para todo el público. ¿Es una especie de concierto? ¿Es una charla? Es como una charla, una presentación, este, explicando las dificultades, este, para reconocer cómo se tocan esos Chelo Suites. Y hoy tenemos en el auditorio de Radio San Miguel la oportunidad de escuchar directamente de nuestra invitada, que es Christian Fleming, una interpretación a un tema musical. Sí, un tema de lo que va a tocar mañana. Ah, bueno, pues entonces vamos a escuchar este tema. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!